Donald Trump se declaró inocente ante la justicia. El ex presidente estadounidense se presentó ante una corte federal de Washington acusado de intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 tras su derrota. En un texto de 45 páginas, la Fiscalía lo acusa de atacar a la democracia estadounidense y de estar decidido a permanecer en el poder. Al intentar alterar el conteo de votos en las elecciones presidenciales que condujo al ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos. Otras dos acusaciones fueron dictadas contra el exmandatario este año. Una por fraude contable debido al pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio. Y otra por haber puesto en peligro la seguridad nacional con el manejo negligente de documentos confidenciales.